Inventario 17BS 3267 corresponde a un vehículo Honda Fit modelo 2017 color rojo Presenta daño en la parte trasera Su tapa cajuela dañada igual que la fascia Daño también en su costado derecho Ambas puertas también dañadas Posible daño en la suspensión trasera Se alcanza a ver ligeramente chueca la suspensión El rim tallado En un momento pasamos a detalle La fascia delantera tallada y suelta del lado derecho Cuenta con sus faros de niebla El motor completo Cuenta con su computadora Cuenta con aceite de motor Su aceite un poco sucio Llanta delantera un 80% de vida Su parabrisas no presenta daño Igual que las puertas El espejo Pasamos al interior Vestiduras de tela El vehículo es automático Cuenta con el estéreo original El vehículo enciende correctamente Cuenta con 23.747 kilómetros Cuenta con su llave La llanta trasera completamente baja Fascia dañada igual que la tapa cajuela Calavera tallada Calavera derecha rota En la cajuela cuenta con su gato Llave de ruedas y gancho de arrastre También con la llanta de refacción Refuerzo de la fascia doblado La tolva Ligeramente doblada Su costado dañado Suspensión trasera Se alcanza a ver ligeramente chueca Rin tallado Puerta trasera Abollada La puerta no cierra Moldura del estribo Tallada Puerta delantera Abollada en la parte baja El espejo completo Llanta un 70% de vida No se han rechado No se han rechado Moldura de mont�en Punta un 30% de vida Sol se han rechado Mar countdown Mantra uno